Estaba todo delicioso, de verdad, de verdad, muy bonito. Pero todavía no has probado mi especialidad, que quito el chocolate. Gracias, muchas gracias, pero la verdad es que quedé llena, llena. No, pero probé un pedacito. Que me encantaría, pero estoy satisfecha, de verdad, de verdad. Voy a comer, voy a comer uno, voy a comer dos, dos, voy a comer, me encanta el quito el chocolate, me encanta. Qué amorosa. Sí, súper tierna. No, pero estoy delicioso. Tienes ridículo, que te guste, que queme más.